Música 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Friday was a rough day, sanding all this caca. It was, uh, I had to grind it down, put bondo on it, but I was tired. I couldn't do it. I was tired. I was beat up. And, uh, I was beat up tired, so, uh, Friday. Friday was sanding all this detail is, it's hard. It's, it's, it's it's difficult. We gotta be patient. You put a little bondo here, hold on, right here. You need me to mix it. ¿Tiene quechar el primer o no? Sí, porque allá se estaba levantando por eso. Over there? Uh-huh. So, ¿Le vamos achar el primer completo? No, mi mamá. ¿De ese lado allá? All right, I got it. Hey, how much more do you got on this? Let's do this. That's it? No, why don't you do this? Let's move it in the back. This is like, turn it out. You gotta let it back. You gotta let it Always remember him. Just like the horroristen One more or another One more time. Oh, One more time. One more time. You gotta let it go. ¡Gracias! 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 ¿Pero? Perfecto. 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 ¿No estamos con tu antonillo? ¿No estamos con tu antonillo? ¿No estamos con tu antonillo? ¿No? Hey, una pregunta a Jose. ¿Do we need clips for this? ¿No hay algo? No tenía nada. Ya todos estaban dañados. ¿No? ¿No? ¿Y tú? ¿No? ¡Oh! ¿Esto lo vamos a pintar completo o no? Si usted tiene mucho trabajo No, 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 no No, 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 no 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 Tice bear Tice bear Tice bear ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde está el plástico? ¿Dónde está el plástico? ¡Gracias! ¿Diesel? ¡Gorrilla Glue! ¡Un increíble nombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! He's still got to get to the whole bottom, all under here. Look up, everything's bare. Here, pull that, straighten that out. No, I'll go over there, yeah. Here we go. Here we go. ¡Suscríbete al canal! y 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 ¿Qué pasa? Un poco de aquí 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 ¡Suscríbete al canal!